Y pues es una gran pena porque en este año sí nos aprieta mucho porque ya no tenemos ni del gobierno estatal ni del gobierno federal. Entonces definitivamente no hay un peso para el programa, solamente lo que nosotros podamos gestionar o conseguir. Entonces nosotros sí estamos ahorita en un gran apuro, o sea de verdad el programa corre el riesgo de este año estar totalmente paralizado. Hay como 12 viajes pendientes de chicos que van a competir a nivel internacional que no tenemos cómo solventarlos.